La tentación de poder en este caso es irresistible y más cuando se trata de una persona que no va a necesitar pagar dinero en el Congreso para rehabilitarlo vía reforma constitucional. Ya él cuenta con eso. Aunque también es interesante porque internamente sí tendrán que hacer esfuerzos para alinearlos a todos. En un capítulo anterior dije, y lo traigo para que lo recuerden, que hay personas que se van a oponer a la reelección. No porque estén convencidos de que no es buena. Se van a oponer para cotizarse. Para que cuando se dé ese proceso de alineamiento, haya que sentarse a hablar con ellos. Recuerden eso. Se lo estoy diciendo hoy. El que quiera ganarse 15, 20 millones, 30, dentro del PRM, fácil. Eso es lo que va a hacer. Se va a oponer a la reelección. Y se lo estoy diciendo a las bases de ese partido, que son valientes, pero ingenuos. Se dejan embaucar fácilmente. Se los estoy diciendo para que no se dejen tomar de preservativo. Porque cuando ese elemento haga eso y le paguen su dinero, él no se lo va a repartir a esas bases. Entonces, ustedes saben que hay dos elementos ahí. Y la palabra elemento no es despectiva, sino caramba, porque cómo referirme así. Bueno, pero es un gran elemento. El erudito, el ingeniero Ramón Alburquerque. Y el otro es, también brillante, el doctor Gómez Mazara. Uno pudiera prever, suponiendo que se imponga el presidente Luis Abinader, y no queriendo ninguno de los dos, digamos, desaprovechar su capital político, que se fuesen. Y que uno fuese el candidato vicepresidencial del otro. Ya en el PRM se tiene claro que el ingeniero se va. Él está agotando el proceso. Y usted dirá, ¿pero por qué él está perdiendo su tiempo a Neodis si él sabe que se va? No, entienda. Él necesita una narrativa. Una narrativa que lo convalide, que lo reafirme cuando se vaya. Y esa salida quedará reafirmada y que sea candidato por otro partido por lo siguiente. Me fui porque Abinader no me dio la oportunidad. No me quedó de otra. Y en esa misma línea, algo similar pudiera ocurrir con Gómez Mazara. Pero el ingeniero Alburquerque espera quizás tener a Gómez Mazara de aliado. Ahora, aunque no podemos asegurar eso, sí podemos afirmar lo siguiente. La primicia que tengo ahora no será de su agrado. Señores, en el equipo que ha conformado el doctor Gómez Mazara, ya se sabe que si finalmente no llega a ser el candidato del PRM, lo será de manera externa. Y ya el doctor o el ingeniero, más bien Ramón Alburquerque, lo sabe. Se enteró de eso. De manera pues que cuando se vayan ambos, el ingeniero Alburquerque no puede contar con tener al doctor Gómez Mazara de aliado. Porque repito, el doctor Gómez Mazara será candidato presidencial, sino del PRM, que entiendo yo que con toda seguridad no lo será, porque Luis Abinader no le va a permitir eso. Pero será candidato por otro partido. Y ya está trabajando en esa dirección. En pocas palabras, Guido Gómez Mazara será candidato sí o sí de cara a las elecciones del año 2024. Y a mí eso no me desagrada, porque el escenario político demanda de manera urgente tener figuras nuevas. Bueno, Guido Gómez Mazara no es necesariamente una figura nueva en la política, pero sí compitiendo en unas elecciones. Y que se le suman al menos dos candidatos más de otros partidos, para que por fin se abra el espectro. Y que en el 2028 no veamos ni a Leonel, ni a Danilo, ni a Hipólito compitiendo, porque se hace urgente renovar el escenario político de República Dominicana. Pero Gómez Mazara decidido a ser candidato, y lo será el ingeniero Ramón Alburquerque, por igual que ya está haciendo sus amarres en partidos por afuera. O sea que tendremos, muy pero muy posiblemente, en el 2024, los siguientes candidatos. Luisa Binader por un lado, Ramón Alburquerque por el otro, Gómez Mazara, ya van tres ahí. Tendremos, en teoría, al menos hasta ahora, a Abel Martínez y supuestamente a Miguel Vargas Maldonado del PRD, al PRCC, el candidato que saque. Y este muchacho, el de José Horacio Rodríguez, ¿en qué partido es que él está? Bueno, pero él no puede renunciar a su diputación, poner otro del partido en la curul y lanzarse a la presidencia. Él está haciendo un asunto ahí, muy inteligente, por cierto, reclamando que se indexe el impuesto de los salarios, que es actualmente, debería estar en 47 mil pesos. O sea, que a ti se te grave el impuesto a partir de los 47 mil pesos en función a la indexación por el tema de la pérdida de valor del dinero. Pero aún así, sigue manteniéndose en 34 mil pesos. Entiéndase que a partir de 34 mil pesos, tú comenzarías a pagar impuestos, lo cual, ciertamente, como plantea él, es algo, yo no diría injusto. Es algo inhumano, es algo inconsecuente. En un país donde la canasta básica anda entre precisamente 35 mil y 40 mil pesos, que una persona que gane 34 mil pesos comience a pagar impuestos sobre la renta. Eso es un crimen. Al menos en eso, José Horacio Rodríguez, que él es progresista, yo no estoy de acuerdo con eso. Se lo he dicho en su cara, pero en ese aspecto él tiene razón. Y yo particularmente me sumo a lo que él plantea, lo apoyo. Ese asunto hay que actualizarlo y llevarlo a que usted comience a pagar impuestos sobre la renta a partir de los 45 o 47 mil pesos que él cita. Entonces, él también, José Horacio Rodríguez, pudiera ser candidato presidencial en el año 2024 y ¿por qué no? Yo no votaría por él, pero hay mucha gente que sí votaría por él. Yo a los retrogresistas, o sea, que no cuenten conmigo los retrogresistas. Pero bueno, entonces, señores, ese es el escenario. El escenario que tenemos de cara al año 2024 me agrada esa diversidad. Sobre todo cuando ya el voto joven puede decidir, cuando el voto joven puede verse movilizado a través de las redes sociales como ocurrió en el año 2020. Que el secreto mejor guardado de esas elecciones fue el manejo eficiente del PRM en las redes. Entonces, sé porque se los digo, estoy hablando con conocimiento de causa. El PRM se manejó de manera impecable en las redes sociales en las elecciones del año 2020. Tener a Gómez Mazara y al ingeniero Alburquerque como candidatos, junto a Luis Abinader, Leonel Fernández y cualquier otro que aparezca, que caiga ahí, pinta un escenario sencillamente novedoso. Así que ya usted sabe, Gómez Mazara será candidato presidencial. Con toda seguridad, desde mi punto de vista, no del PRM, eso significa entonces que lo será por un partido minoritario. Si te gustó el contenido que has visto acá en el otro canal de Anaudy Santos, estamos en proceso de expansión. Así que puedes suscribirte debajo en la campanita de notificaciones. Estamos también en TerraDAD 3.0, que es nuestra plataforma internacional. Y también estamos en donde se cae el show y en Impolíticamente Correcto, nuestra plataforma principal. Si quieres también contar con, digamos, asesoría o renta de espacios para hacer tus contenidos audiovisuales, puedes escribirnos al 829-741-361 de Resorte Media. Repito, 829-741-361 de Resorte Media. Gracias a todos. Pueden dejarnos sus comentarios. Pueden también compartir. Pueden dar like o dislike a este contenido. Gracias por llegar hasta aquí.